Gabriel es un seguidor de nuestras redes sociales, nos envía este 12 Pro Max con una falla muy particular, le sucede a muchos de nuestros clientes no enciende, el teléfono totalmente muerto, le ponemos su cargador, le damos power y aún así el teléfono está totalmente muerto así que vamos a empezar la reparación y de paso les vamos a mostrar unos jugueticos que nos llegaron estas semanas las herramientas oficiales de Apple para abrir y sellar los teléfonos ya la está viendo usted ahí en el fondo así que hoy veremos a detalle cómo funciona ya por acá tenemos el molde en el que lo vamos a sujetar para luego ponerlo en nuestra máquina es una especie de holder que viene totalmente configurado para cada modelo lo ponemos por la parte de acá, la máquina lo reconoce de inmediato ajusta automáticamente la temperatura para funcionar, nos da ahí un estado de tiempo con el cual vamos a esperar pasan dos minuticos, nos da un aviso para que podamos hacerle un poco de presión con una especie de ventosa que trae en la parte superior, ahí la está viendo sacamos, giramos la perillita, hacemos un poco de presión luego le damos un clic a la ventosa para que quede perfectamente ajustado nos da la máquina la orden de desenrollar un poco este tornillo que trae en la parte de arriba para que empiece a abrirse la pantalla la verdad me parece una máquina súper súper interesante sobre todo para los modelos que tienen esta pantalla tan delicada ya que al no contar con un marco plástico a la parte del borde de la pantalla sino internamente pues la pantalla se podría romper así que esta maquinita es perfecta para abrir estos modelos sobre todo porque los abre muy muy seguro y sobre todo para darle un respaldo, un mejor respaldo a nuestros clientes y una mejor calidad en el trabajo como así Wilmer y antes como lo hacías bueno chécate unos dos o tres videos antes que ahí vas a ver que herramienta usábamos para abrirlos nos daba mucho mucho tiempo abrir un teléfono como estos ya con esta maquinita rápidamente lo ponemos ahí solamente esperamos las instrucciones y mire mire ya está abriendo perfectamente usamos este pequeño plástico para cortar el pegamento luego desenrollamos bien en la parte de arriba y mire ya va quedando ahí ya quedó vamos a subir esta ventosa por la parte superficial sacamos este holder donde instalamos el 12 Pro Max y vamos a continuar con la reparación este video lo hago así porque muchos de nuestros seguidores que ya han visto nuestra herramienta nos dicen Wilmer que tal como funciona algunos de los técnicos que nos siguen dicen vale la pena o no vale la pena comprarla bueno pues les muestro detalle lo que hacemos ya ustedes interpretarán si la van a usar en sus talleres o no por lo menos a mi si me gusta para abrir los teléfonos de forma muy segura y también para sellarlos mi estimado amigo y seguidor si a usted le gustan este tipo de reparaciones hágamelo saber en un comentario dígame que tal le parece si le gustó si no le gustó aquí aceptamos su opinión si ya compartió este video hágamelo saber me gustaría tomarme el tiempo y saludarle personalmente agradecerle ya que todos los que comparten nuestros videos son por ustedes por lo que estos videos se vuelven virales este otro pequeño aparatico un holder que ya vio usted que estamos usando me parece también muy muy bueno antes usábamos una pequeña pinza azul ahora vamos a usar este la verdad si me gustó bastante la idea estas herramientas están súper geniales sobre todo porque mantenemos un cuidado a la parte del desensamble del teléfono lo sacamos de por acá ya estamos viendo la tarjeta que tiene este iPhone 12 Pro Max bueno no enciende así que con ayuda de esta pequeña fuentecita este pequeño analizador de consumo de corriente vamos a identificar que es lo que está sucediendo ya muchos de ustedes le saben bastante solamente por el consumo de corriente nosotros podemos determinar que está sucediendo Wilmer y eso como lo haces bueno bueno nosotros hemos hecho como un cálculo dependiendo de la corriente estimada que consume un teléfono más o menos podemos indagar por donde está la falla vamos a ver ahí conectamos un pequeño consumo 850 miliamperios de consumo vamos a chequearlo otra vez a ver a ver a ver pongale atención a esa agujita ahí está vamos a darle click mírelo 849 diría yo más o menos este amperaje para mí después de darle click al botón del power viene siendo un corto en una fuente secundaria diría yo o en un circuito que tiene que ver con una alimentación después de que el PMU o sea el integrado principal que da la energía empieza a funcionar manos a la obra vamos a desensamblar este equipo a sacarlo de por acá sacarle todos sus tornillitos ahí lo vamos a hacer a una muy buena velocidad para que usted no se aburra viendo este video y mire bueno lo que no me gusta de este modelo el modelo 5G es que me toca sacar la parte de abajo el altavoz el vibrador y también la batería voy a ver como así hay otro modelo si el que no tiene 5G es más sencillo de desensamblar porque su antena no viene soldada así que simplemente se sacan los tornillos de la board sale la placa de inmediato y no toca retirar la batería así que aquí nos toca tomarnos el tiempo de retirar la batería con mucho cuidado para luego volver a fijarla así que vamos a sacarle las gomas los adhesivos con mucho cuidadito ya está viendo usted y luego luego de esto vamos a desconectar su antena 5G luego de que desconectemos esta antena ya vamos a poder sacar la board libremente no queremos romperla queremos mantener el teléfono al 100 lo más original posible sin mucha intervención así que vamos a darle Wilmer y esos adhesivos los vuelves a instalar bueno que es hasta el final y va a chequear como ensamblamos este teléfono como le volvemos a poner la cinta que viene en la batería y también una maquinita especial que tenemos de parte del servicio oficial de Apple para sellar los teléfonos como así Wilmer o sea que tú los sellas otra vez y puede aguantar que se meta a la piscina al agua mi estimado no recomiendo que lo metas a la piscina ni a ninguna clase de humedad sin embargo si te dejamos el teléfono 100% sellado como se hace en la fábrica o como se ensambla así que vamos a terminar de retirar la placa principal ya que con el consumo que vimos en la fuente normalmente lo que sucede es que hay un circuito que está fallando vamos a tener que detectarlo aquí tenemos nuestro detector de cortocircuitos una cámara térmica de alta resolución con la cual nos vamos a ayudar muy fácil enfocamos y bueno bueno déjenme le muestro qué es lo que está sucediendo aquí ya muchos han visto nuestros videos alcanzan a interpretar que ahí en esa parte donde se pone bastante amarillo espere a ver vamos a darle click de nuevo al teléfono ahí ahí viene ahí viene a ver a ver a ver ahí viene ahí está se estaba demorando pero ahí salió esa parte que se pone así totalmente amarillita es donde se está recalentando y bueno como en esta parte donde se está calentando no trae nada no trae ningún componente para mí que la falla está por dentro de la placa se complica la cosa porque esta placa es doble ahora me va a tocar separarla lo que más me gusta son los cortocircuitos superficiales porque los hacemos súper rápido pero bueno si esto llegó complicado vamos a hacerle hacerle la caradura y a meterle mano a estas reparas ya está viendo usted ese pequeño ganchito esa pequeña patica que trae ahí como de una araña es la antena 5G que vamos a tener que retirar para poder hacerle un buen trabajo ya la tenemos aquí ahora lo que vamos a hacer es retirar todos los adhesivos unas gomas que trae en la parte superficial la cual ayuda a proteger los conectores y bueno pues las vamos a conservar porque si esta placa tiene reparación se las vamos a instalar de nuevo como así Wilmer y eso para que sirve la verdad es un tema más o menos como de cuidado contra la humedad y el polvo si no se le pone no es que se vaya a quemar el teléfono ni nada por el estilo pero bueno si ahí vinieron de fábrica vamos a dejar esa maquinita azul que está viendo usted ahí nos permite aplicar una temperatura homogénea a toda la placa para poder disolver el estaño y retirar la placa superior de la inferior ahí está viendo usted para mí según el consumo que tiene tiene un cortocircuito en la placa superior vamos a ponerle un poco de flux a la placa inferior para irla de inmediato preparando para la soldadura en caso tal de que tengamos que de nuevo soldar rápidamente así que vamos a ver por aquí tenemos la placa analizamos vamos a poner su fuente tenemos una noticia si el corto no está en la placa superior pues va a estar obviamente en la otra placa así que de inmediato vamos a saberlo con esta camarilla aquí está solamente con el consumo ya me doy cuenta de que efectivamente el corto está en la placa superior y mírelo lo encontramos este pequeño circuitico que vemos por acá es un circuito administrador de la carga del equipo lo que hace es conectar el cable directamente desde la parte USB cuando usted conecta el cargador de su equipo bueno es un administrador él hace todos los cálculos calcula en cuanto porcentaje está la batería hace todo el trámite correspondiente para llevar la energía a la batería así que vamos a chequear por acá con el multímetro de que se trata si hay que reemplazarlo que hay que hacer y verificar que es lo que podemos hacer por esta placa está nuestro multímetro con este vamos a tomar unas medidas que estás haciendo ahí Wilmer comenta que es lo que mides que no se alcanza a ver mucho bueno vamos a verificar donde está el cortocircuito porque con este consumo y esta elevada temperatura para mí que hay un componente que está drenando demasiada energía así que hacemos unas medidas y las medidas nos arrojan que el circuito que está emitiendo la temperatura probablemente es el que está en falla Wilmer y eso como lo determinas he visto en otros videos que cuando se calienta un componente luego lo vas a retirar y no es y es otro bueno bueno en este caso ya hicimos los cálculos las medidas y para mí que es ese circuito en especial que está viendo usted ahí en pantalla sin embargo esta no es la última palabra puede que esa no sea la falla a veces me pasa que por rapidez de diagnóstico retiro un circuito luego pongo otro y sigue la falla sin embargo las medidas no mienten hemos usado el multímetro y creería yo que un 80% de las probabilidades pueden ser que este circuito tenga la falla Wilmer y cuál es la tarea ya lo dijimos es el circuito que enlaza la conexión USB con la computadora y que gestiona toda la administración de carga eso que está viendo usted ahí son las puntas de mi multímetro vamos a medir de nuevo puede ser que en las conexiones de este circuito tengamos un corto y por más que pongamos uno nuevo pues vuelva y falle pero bueno según los cálculos al parecer todas las medidas están correctas pero hasta no verlo funcionar no diría yo que está totalmente reparado me tomo el tiempo mido puntico por puntico ya yo más o menos tengo un diagrama de comparación para saber qué es lo que está en falla y qué es lo que probablemente deba estar funcionando tenemos por acá el circuito que le vamos a instalar vamos a ponerle sus esferas de soldadura este proceso entre técnicos lo llamamos el revaling es un proceso en el cual nosotros mediante un pequeño molde de metal le ponemos un poco de flux y de estaño en pasta para poder hacer unas pequeñas esferitas las cuales van a juntar todo el circuito con la parte de la tarjeta principal del teléfono ahí está vamos a ver le ponemos un poco de flux para terminar la soldadura y luego luego pues vamos a proceder a soldar esa cinta amarilla que veo ahí en la pantalla de qué se trata es una cinta térmica que permite una resistencia alta a la temperatura con el fin de que los circuitos que están debajo de la cinta pues no tengan tanta exposición a la temperatura y por ende poder cuidar esa área ya que siempre usamos una muy buena temperatura para soldar este circuito no queremos arruinar o no queremos tampoco perjudicar las áreas que están alternas y por qué no la pones en la parte de abajo bueno en la parte de abajo están los amplificadores que esos si están hechos para trabajar con altísima temperatura así que en esa parte no hay ahora viene lo que menos me gusta en estas placas pero bueno toca hacerle porque no hay de otra el revalent como hace Wilmer por qué no te gusta porque las placas de antes eran una placa superficial usted hacía la reparación rapidito podía hacer sus pruebas diagnosticar y bueno bueno en este caso se complica porque tenemos dos placas vamos a tener que hacerle la unión de soldaduras y aunque pues ya decimos las medidas pertinentes y estamos seguros de que va a funcionar sin embargo puede que algo falle en el camino en el proceso y nos toque de nuevo hacer este proceso este proceso lo llamamos el rebaling entre placas lo mismo que rebalinar un circuito pero hacérselo a toda la placa el contorno de la placa trae muchísimas conexiones para transferir la información entre la placa superior y la placa inferior así que con esta maquinita lo vamos a soldar si señor es la misma que usamos para abrirla o sea para separarlas calibramos la temperatura le ponemos ahí su temperatura ya esto va quedando como está caliente vamos a retirarla con estas pequeñas pinzitas que tenemos por acá y bueno vamos a ver como va quedando esto ahí está se siente que está bastante caliente a ver a ver por ahí salió salió el holder en el cual vamos a hacerle su rebaling ya está perfecto vamos a ver ya chequeamos todas sus soldaduras ahora lo que viene es ponerle flux a la placa superior y hacerle el proceso de soldadura entreplanes veo que esta maquinita te sirve tanto para separar como para soldar ya quedó soldado está súper rápido ahí le pusimos una temperatura más o menos de 190 grados y bueno mire vamos a hacerle una pequeña pruebita 120 miliamperios es un consumo normal para este modelo al parecer esto ya está funcionando ya está prendiendo tiene unos consumos normales que diríamos para un funcionamiento de procesador y de toda la parte de regulación ahí se apagó pero bueno vamos a terminar el ensamble y a ver si ya prendió o no mi estimado si usted se está viendo el video hasta este punto hágamelo saber déjeme su buen like su buena compartida si ya lo compartió dígame Wilmer compartir tu video ya sabe que me tomaré el tiempo tarde o temprano te saludaré tomar el tiempo para agradecerle ya que son todos los usuarios que comparten nuestro contenido los que nos motivan a hacer este tipo de videos también cada vez que usted comparte nuestro video pues ayuda a nuestra empresa a crecer y atraer nuevos clientes así que esto nos pone súper súper contentos le ponemos de nuevo su antena 5G todos los adhesivos que traía esto vamos a dejarlo como si nada hubiera pasado y ahí está perfectamente ensamblado vamos a terminar no se me vaya a desconectar porque tenemos una máquina interesante para mostrarle por ahora el proceso que vamos a hacer es retirar todo el pegamento que viene en la parte del marco porque queremos ponerle de nuevo su adhesivo Wilmer como así de nuevo este adhesivo permite que lo metas al agua ya lo hemos dicho muchas veces a pesar de que lo hemos dicho de que mucha gente comparte la información pues siguen llegando iPhone mojados ahí los publicamos en nuestras historias y a veces en nuestros slides ahí está perfectamente limpio vamos a instalarle su placa ahora y luego terminar Gabriel nos comentaba que este teléfono venía trabajando perfectamente él lo usaba al 100 lo usaba para hacer sus trabajos un momento a otro el teléfono se recalentó mientras lo estaba usando y lo estaba cargando y bueno bueno de ahí el teléfono se apagó completamente nos había comunicado que él le gustaba usar bastante su teléfono mientras estaba descargado porque él lo ocupa mucho para trabajar así que cuando se descargaba él no lo dejaba cargando solo simplemente lo seguía usando sin embargo nos comunicó una información súper especial que a usted le puede servir Wilmer como este teléfono no vino con el cargador original yo me compré un cargador supuestamente creí que era original aunque por el precio que me lo vendieron no lo creo y lo seguí usando durante mucho me dijo Wilmer te digo la verdad no fue que yo compré un cargador y al otro día se me dañó yo el cargador lo usé muchísimo tiempo luego notaba que el cargador se recalentaba bastante y luego luego ya el teléfono después de un par de meses de usar este cargador murió así que lo que más probablemente creo que haya causado el daño puede ser este cargador genérico que al parecer si es genérico porque ya luego luego conseguí un cargador 100% genuino de un compañero comparé a ver los dos cargadores y si se veía bastante diferente comprobé con el cargador original a ver si encendía y no encendió así que por esto decidí enviártelo para ver si lo podías reparar sujetamos de nuevo la batería con su adhesivo original Wilmer y por qué dices que tiene que ser original el adhesivo no se puede pegar con pegamento con alguna cinta puede que si haga la función pero cuando el cliente requiera una actualización de batería o un cambio de batería el técnico va a sufrir bastante y probablemente va a tener problemas de seguridad porque podría estallarse la batería si no se saca adecuadamente así que recomendamos siempre los adhesivos originales aquí está el adhesivo para sellar la pantalla mire esta maquinita que tenemos por acá esta maquina con que se sellan los teléfonos en la fábrica por acá lo ponemos debajo lo vamos a sellar ya muchos han visto esta maquina la hemos presentado en un live la verdad me parece bastante interesante funciona súper bien y hemos comprobado que el teléfono si queda bien pero bien sellado unos 30 segunditos después de estar ahí vamos a retirar por ahora el proceso que hicimos fue ajustar bien el pegamento a la parte de la base del teléfono y luego luego de esto pues vamos a hacerle su proceso de ensamble final y bueno bueno ya vamos terminando mi estimado seguidor mi estimado amigo usted que está viendo aquí este videito ya próximamente estamos a cerrarlo Wilmet y será que prende será que no prende después de hacerle todo ese proceso de soldadura de sellar su pantalla que tal eso no encienda que tal le quede alguna falla bueno bueno pues nosotros nos apoyamos de la herramienta del multímetro de nuestra fuente para determinar por lo menos si el equipo siguió en corto o no y al parecer pues este equipo debe estar funcionando al 100 normalmente cuando un equipo viene así nuevito nuevito pues probablemente cuando tenga tiene un corto o tiene una falla normalmente es una sola la falla sin embargo pues no podría esperarse menos puede ser que tenga otra pero para mí esto ya debe estar al 100 su sello de seguridad Wiltec y de garantía que le va a garantizar a nuestro cliente que por lo menos en tres meses le vamos a responder si algo sucede obviamente dentro de los temas de garantía pero bueno cualquier cosa que le suceda electrónica si es por cuestión de garantía vamos a responder sellamos de nuevo la pantalla ahí tiene su pegamento le ponemos la bandejita de la SIM y de nuevo con esta maquinita que ya usted vio previamente ahora lo que vamos a hacer es una presión bien homogénea a la pantalla durante unos 30 segunditos con el fin de que quede bien presionada junto con el pegamento que está intermedio unos 30 segunditos no hay que esperar mucho la máquina tiene una pequeña alarma y empieza a pitar hasta que se retire he probado esta máquina y me gustó muchísimo también la otra así que de ahora en adelante todos los teléfonos de nuestras compañías en WICTEC a nivel mundial ya pronto están por llegar así que todos los teléfonos van a estar sellados y abiertos como se abren en la fábrica y como se sellan en la fábrica para que se vayan al 100 ahí está por último sus tornillitos para dejar esto bien ajustado una pequeña limpieza y vamos a ver Wilmer préndelo a ver si enciende o no ponle el cargador que tal que no prenda y bueno por lo menos la manzanita ya salió me da mucha alegría puede ser que no salga así que nos tocaría hacer todo el proceso de reparación bueno bueno por ahí ya está súper bien esto está funcionando sus cámaras le damos una limpieza bien nítido si está cámara de selfie ahí estoy yo saludándolos a todos vamos a probar el Face ID que es de lo más delicado que tienen estos equipos a ver a ver funcionando perfectamente Face ID Wilmer yo quiero hacer algunas de esas reparaciones quiero que me expliques cómo se harían bueno bueno pues usted puede venir a Google y buscar Wiltec Academy ahí tenemos una serie de videos de cursos explicando todas las reparaciones más comunes de los iPhone un tema de electrónica básica para que usted pueda comprender más o menos cómo funciona si está interesado en todo este tema de las reparaciones ahí está déjeme le muestro son dos cursos que tenemos uno de reparación electrónica de iPhone y otro de pantallas de iPhone y de Apple Watch así que ahí está si quiere le puedo dar un código de descuento del 50% si está interesado porque cuesta 180 dólares cada uno no más propaganda para nuestros cursos se va a ir nuestro cliente súper súper contento ya que pudimos resolverle él estaba súper interesado en su información y mire ya quedó lo mejor sellado como de fábrica de ahora en adelante todos los teléfonos irán sellados así como vio este en su video muchas gracias a todos nuestros seguidores toda la gente que comparte nuestro video mi nombre es Wilner Becerra adiós un saludo